Bueno, no, me siento un privilegiado, ¿no? Siempre dije lo mismo, que te valore la gente que trabaja con vos día a día es el mejor estímulo que uno puede tener y el mejor regalo. Y bueno, todas estas palabras, obviamente me las llevaré conmigo, pero bueno, el afortunado fui yo. El afortunado fui yo porque hace siete años y medio llegué acá para cumplir un sueño y es hora de despertar. El sueño se terminó, duró más de lo que yo jamás hubiese pensado, pero bueno, llegó el momento de decir adiós y irte con todo este cariño es lo mejor que te puede pasar. Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Sí. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio, es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito. Gracias.